Quizás algunos estuvieron el viernes, quizás otros no Sin embargo quiero retomar los puntos anteriores Son en total 16 herramientas de interpretación Y en este momento ya hemos dado 4 La primera de esas herramientas de interpretación es redactarla en tablas O escribir la experiencia La segunda, separar la experiencia de la interpretación Número 3, haga brillar el diamante con la oración Número 4, solicite inteligencia espiritual o discernimiento de espíritus Y continuamos ahora con la quinta de ellas Vamos a hablar acerca de la importancia de no darle las perlas a los cerdos Y aunque quizás es algo que usted no debe hacer Terminará siendo una herramienta de interpretación Ya que cuando usted utiliza esta conciencia para no compartir lo que no tiene que compartir Con las personas que no debe compartirlo Por lo general le va a ayudar a que usted pueda encontrar en Dios, con Dios la respuesta Vaya rápidamente al libro de Daniel capítulo 28 versículo, capítulo 7 perdón versículo 28 En la segunda parte del versículo Le leo mis notas mientras tanto Daniel 7 28 en la segunda parte Al ser los sueños mensajes codificados Al ser las profecías y las visiones del mismo género No todos tendremos la capacidad de entenderlos Es preferible reservarse esas experiencias Para compartirlas con personas que realmente nos puedan ayudar La gente sin revelación se expresará en el nivel que se encuentra Y lo mismo hará con las manifestaciones sobrenaturales que observe y escuche Los que estuvieron el día viernes se habrán quedado con el versículo último Que cité de primera de Corintios 2 versículo 10 al 14 Donde se habla que lo espiritual puede ser juzgado solamente por gente espiritual Y la importancia de la exhortación de esta escritura es De cómo para el que no es espiritual cualquier cosa de esta índole le va a parecer una locura Sin embargo para los que somos espirituales Podemos llegar a entender la importancia de estos mensajes proféticos Y al mismo tiempo discernirlos Si no somos personas espirituales difícilmente podremos llegar a entender estos mensajes Daniel 7 28 en la segunda parte dice En cuanto a mí Daniel mis pensamientos me turbaron Y mi rostro se mudó Pero guardé el asunto en mi corazón Daniel se está refiriendo a una visión que acaba de tener Y él dice que los pensamientos que vinieron a él luego de la experiencia Lo turbaron, lo sobrepasaron, lo sobrecogieron Pero a pesar de esa situación Daniel no compartió aquello Tratando de buscar respuesta en los adivinos o en los magos de Babilonia Él guardó la experiencia en su corazón Si usted no tiene alguien maduro con quien compartir sus vivencias No las comparta Esto no es como entre más lo hable más fácil va a ser entenderlo Todo lo contrario Entre más usted comparta lo que Dios le ha dado Desde la perspectiva profética Más confundido usted puede terminar Si las personas con quien habla sobre esas cosas No son personas maduras Es más voy a decirle algo Pero que tal vez no tiene tanto que ver con este punto Pero le va a ayudar en algunas cosas Usualmente las personas reciben visiones o sueños Donde en ocasiones aparecen personas que conocen Puntualmente el pastor de la iglesia O puntualmente algún líder de la iglesia Y la persona inmediatamente piensa Bueno la palabra es para esa persona voy a contársela Y muchas veces a pesar de que aparece alguien que usted conoce La palabra no es para esa persona Le voy a explicar algo y espero que no se confunda En muchas oportunidades donde aparece alguien que nosotros conocemos Esa persona aparece como un símbolo Por lo que representa para nuestra vida Pongo el ejemplo del apóstol Ronnie Si usted se sueña con él No necesariamente lo que usted se está soñando es para él Si no por causa de lo que él representa como autoridad para usted Puede venir a significar un símbolo dentro de su sueño ¿Me estoy dando a entender? Lo mismo sucede con relaciones de autoridad de cualquier aspecto Profesores, padres o familiares cercanos Que han venido a ser autoridades en nuestra vida Entonces aunque aparezcan personas que nosotros conocemos No necesariamente tenemos que salir corriendo a hablar con ellos De lo que hemos visto o de lo que hemos soñado Si no antes de ir y contarlo Primero interpretarlo para saber cuál es el mensaje O en su defecto buscar ayuda para interpretarlo Antes de ir y contarle a alguien lo que hemos soñado Porque a veces esos sueños son confusos A veces los sueños son preocupantes O son de cosas feas Y la gente que tiene la costumbre de estar hablando esas cosas Muchas veces termina confundida, termina tribulada Entonces trate de hacer lo mismo que Daniel hizo Aunque usted se vea turbado Aunque usted se vea complicado en su interior Guarde las cosas en su corazón Hasta que pueda tener una interpretación de ellas Cuando nosotros le damos las perlas a los cerdos Como en el caso de José En el libro de Génesis capítulo 37 versículo 5 No solamente al referirnos a cerdos Estamos hablando de gente impía Hablamos de gente que a veces no tiene la misma revelación Que nosotros tenemos He tenido muchas personas que me han pedido ayuda Porque han ido a hablar con gente de otras iglesias Que no creen en lo profético Que no viven las revelaciones proféticas Y al usted ir y compartir un mensaje con ellos Probablemente lo que va a provocar Es que ellos le hablen en su nivel de revelación En el caso de José José comparte sus sueños con la gente incorrecta En este caso eran sus hermanos Pero en lugar de despertar alegría, gozo Que despertó en los hermanos Despertó celo, odio, rechazo Al punto de que José En lugar de terminar entendiendo Lo que estaba soñando Terminó en un hueco Para ser esclavizado No voy a echarle la culpa a José De lo que le pasó Dios saca provecho de todas las cosas Estoy seguro que si los hermanos No lo hubieran vendido como esclavo José hubiera terminado en el mismo lugar Donde terminó Porque Dios tiene en control todo Sin embargo lo que le quiero decir Es como a veces también A nuestro alrededor Tenemos gente Hermanos, amigos Aún creyentes Que no están en nuestro nivel de revelación O lo que les vamos a compartir En lugar de edificarlos Y bendecirlos Los va a incomodar Los va a enojar Los va a molestar No utilicemos los sueños Con una actitud jactanciosa Ni con una actitud petulante O orgullosa Como yo le hablaba Del caso de la hermana anterior De la hermana anterior no De la hermana de aquel sueño Que algunos se acordarán De los famosos orines Que parecían agua cristalina Cuando la hermana a mí me aborda A mí me aborda con orgullo No me aborda Tratando de ver Qué mensaje le podía yo aportar Sino más bien diciéndome Mi revelación es tan poderosa Que quiero ver Qué me va a poder decir usted Esas actitudes muchas veces Provocan molestias alrededor Vaya por favor al libro de Mateo Capítulo 7 versículo 6 Que es donde se nos hace referencia Precisamente a esta verdad De no darle las perlas a los cerdos No debemos darle lo valioso A la gente que no lo va a saber Apreciar Si usted entiende los mensajes Proféticos como un regalo de Dios Usted no le va a ir a regalar Las cosas o no le va a ir a mostrar Los regalos que le han dado A la gente que no lo va a saber Apreciar Dice la escritura No deis Charlie si se cansa Yo le puedo dar aquí Sin el piano como usted siente No deis lo santo a los perros Ni echéis vuestras perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan y os despedacen Tenemos que tener esta costumbre Esta norma en nuestra vida espiritual Aún por ejemplo he llegado a experimentar Casos donde personas Y recuerdo uno en este momento Estando en México Donde yo compartí un mensaje Que yo sé que era un mensaje Que venía de parte de Dios Sin embargo una hermana Tomó el mensaje con la mejor intención Y fue y se lo contó a una amiga Que pertenece a otra iglesia Con solo oírle la respuesta de la amiga Yo ya sé que probablemente esa amiga No viene a una iglesia profética Ni cosa parecida Y la respuesta de la amiga esta Con relación al mensaje Que ella le compartió Fue totalmente negativo Fue tratando de echar por la borda Los argumentos que en ese mensaje Se esgrimieron Y probablemente si yo me sentara Con esa persona Podría devolverle sus argumentos Y tener una hora de discusión Con esa persona Que por supuesto no me interesaba Lo que le quiero decir No es que la persona tenía validez En lo que decía Simplemente uno refleja Cuando argumenta sobre una palabra Su nivel de revelación Eso es todo Usted la Biblia le puede servir Como le sirve a algunos Como se llama Como algunos presos Que le sirve para ser puros de marihuana Para eso le puede usted servir la Biblia Pero para otra persona La Biblia es la respuesta A sus necesidades Es la sanidad para su cuerpo Me estoy dando a entender Todo depende del nivel de revelación Donde usted se mueva Entonces cuando yo me doy cuenta de esto Me doy cuenta por boca De la pastora de la iglesia Donde yo había sido invitado a predicar Y por la forma en la que la pastora Contó la situación Ella seguro esperaba Que yo me pusiera a argumentar Y a discutir Para que ella le contestara A la bendita hermana Y que la bendita hermana Recibiera una palabra de consuelo Y yo le dije Sabe que hermana No me interesa hacer eso Porque ya la hermana Perdió la bendición Solamente con ir y contarle El mensaje Que para ella había sido De bendición A una persona Que no lo supo valorar Ya ella perdió la bendición Porque ya la otra persona Le metió duda Ya la otra persona Le metió incredulidad Y ella le abrió la puerta a eso Entonces solamente el hecho De abrirnos a compartir cosas Que no tenemos que compartir Con otras personas Ya le está abriendo una puerta Al diablo Para que nos dañe Para que nos hiera Para que nos robe la bendición Como lo acabo de decir Si yo le preguntara a usted A que clase de persona Usted le contaría un sueño Por ejemplo Usted contaría con los dedos De su mano A quien le cuenta usted un sueño Porque inconscientemente Son cosas íntimas Aunque usted sabe Que un sueño No es una realidad Usted no le va a andar Contando un sueño Al tipo que se le sentó En el autobús En la primera mañana Que lo tuvo después del sueño Usted no le va a ir A contar su sueño A su jefe No le va a ir A contar su sueño A alguien que no le tiene Confianzas O me estoy equivocando Tengo razón verdad Entonces inconscientemente Usted se da cuenta El nivel De delicadeza Que involucra Manipular Contar Expresar Expresar Un sueño Número 6 Cuando usted Ha hecho Cada uno De estos pasos Y no logra Encontrar El significado De la experiencia Profética Sea una profecía Sea un sueño O una visión Yo lo motivo A que usted Tome lo que ha redactado Y lo corte En partes Yo le llamo A esta herramienta Diseccionar La experiencia Cuando hablamos De diseccionar Hablamos de algo Que es Partido en pedacitos Cortar Abrir Crear una separación Entre los diferentes Símbolos Que componen La experiencia Cuando usted Lo tiene escrito Va a ser más fácil Si usted trata De diseccionar Su experiencia En su mente No lo va a poder hacer Pero si usted Lo tiene anotado Redactado Y lo vuelve a leer Usted va a poder Diseccionar Cuáles son los símbolos Que componen Ese sueño Que tipo de símbolos Podemos encontrar Podemos encontrar Símbolos En forma de números En forma de nombres En forma de colores En forma de direcciones En forma De formas En forma de animales En forma De plantas De semillas En forma de muebles De objetos Hay una enorme cantidad De símbolos Prácticamente todo Tiene un simbolismo Y usted Al poder tenerlo Redactado Puede encontrar Esos simbolismos Y buscar El significado De cada símbolo Por separado Para luego Volver a unir Esa experiencia Y entender El mensaje Que le está Siendo revelado Usted me va a decir Hermano Ese es un consejo Suyo Eso no está En la Biblia Si hermano También está En la Biblia Busque El libro De Daniel Capítulo 2 Versículo 36 Daniel Capítulo 2 Versículo 36 Cuando Daniel Está interpretando El primer sueño De Nabucodonosor Él no trata De dar a entender Toda la experiencia De un solo golpe Él empieza A explicar Punto por punto Símbolo por símbolo Cada uno De los elementos Que envuelven La experiencia Daniel 2 36 Y 38 Voy a leerse Dice Oiga esto Y donde quiera Que habitan Los hijos De los Perdón En este sueño También La interpretación De él Diremos En presencia Del rey Tú o rey Eres Rey de reyes Porque el Dios Del cielo Te ha puesto Te ha dado Reino Poder Fuerza Y majestad Y donde quiera Que habitan Hijos de hombres Bestias de campo Y aves del cielo Él los ha Entregado En tu mano Y te ha dado Dominio Sobre todo Tú eres Aquella Cabeza De oro Daniel está Diciendo Que la cabeza De oro Representa A Nabucodonosor Luego viene Luego viene El 39 Y después De ti Levantaré Otro reino Inferior Y luego Un tercer Reino De bronce El cual Dominará Toda La tierra Daniel está Hablando Parte por Parte De cada uno De los elementos Que componen La estatua De la visión Si usted le estoy Hablando en chino Es porque usted Tiene que leerse Su biblia Todo el capítulo Completo Pero ahorita No tengo Ese tiempo Nos habla Del segundo Reino Y del tercer Reino Relacionándolo Con el bronce En este caso Luego viene Y dice Y el cuarto Reino Será fuerte Como hierro Él le está Dando un significado Al símbolo Del hierro Y luego dice Y como el hierro Desmenuza Y rompe Todas las cosas Desmenuzará Y quebrantará Todo Él le agrega Otro significado Simbólico Al elemento Del hierro Luego dice Y lo que viste De los pies Y los dedos Ahora le está Hablando Está hablando Con relación Al símbolo De los pies Y los dedos En parte De barro Cocido De alfarero Y en parte De hierro Será un reino Dividido Él empieza A hablar Que no es solamente Un asunto Que tenga que ver Con el material Sino con lo que Representa Esa parte Del cuerpo Y él dice La primera parte Era la cabeza Era un reino La segunda Otro reino La cuarta Otro reino La tercera Otro reino Perdón Y la cuarta Que son los pies Vienen a ser Dos reinos Que se dividirán Más habrá Habrá en él Algo De fuerza Del hierro Así como Viste hierro Mezclado Con barro Cocido Él va Punto por Punto Explicando Los simbolismos Luego dice Vea que interesante Y por ser Los dedos De los pies En parte De hierro Y en parte De barro Cocido El reino Será En parte Fuerte Y en parte Frágil Ya no se está diciendo Que el barro Significa una cosa Y que el hierro Significa otra Pero mezclado Él está diciendo Que tiene Otro simbolismo Me está copiando La idea Se lo dije El viernes Una cosa Es el significado Del caballo Y otra cosa Es cuando el caballo Ya tiene un color Porque significa Otra cosa más Si usted no me entiende De lo que le estoy hablando Hermano Significa que usted Tiene que pedir El mensaje del viernes Porque esto es como La matemática Vamos avanzando Y si usted no tuvo El primer mensaje Va a perder el resto Y si pudiera tener Los cinco de la semana pasada Se lo recomiendo Todavía más Pero entonces Vemos como Daniel No se preocupa En dar una explicación General De todo Él va Diseccionando La experiencia Y dándole Significado simbólico A cada elemento Del sueño Vea lo que dice Y en los días De estos reyes El Dios del cielo Levantará un reino Que no será jamás Destruido Ni será dejado El reino A otro pueblo Desmenuzará Y consumirá Todos estos reinos Pero él Permanecerá Para siempre Oiga esto De la manera Que viste Que el monte Fue cortado Una piedra No con mano La cual Desmenuzó El hierro El bronce El barro La plata Y el oro El gran Dios Ha mostrado Al rey Lo que ha de acontecer En lo porvenir Y el sueño Es verdadero Y fiel Su interpretación En parte De la visión De Nabucodonosor Se observa Una piedra Que es tomada De un monte Pero no es cortada Por un minero No es cortada Por la mano Del hombre Sino que es tomada Por la mano De Dios Entonces el profeta Interpreta Que lo que destruye A toda la estatua No es algo Que venga Del ser humano Sino que proviene Del cielo Cuanto me están Copiando acá Le recomiendo Que si usted No acostumbró A leerse Los sueños De Nabucodonosor Se los lea Completos De hoy a mañana Para que cuando Yo le hable De esto Usted comprenda Y entienda Perfectamente De lo que le estoy Hablando Cuanto lo van a hacer Conmigo Para que usted No se quede perdido Pero lo que le quiero Transmitir En esencia Es como Daniel Con la paciencia De un médico Va separando Parte por parte En la operación Con delicadeza Va diseccionando Cortando Y dándole Significado simbólico A cada parte Del sueño También lo vemos En el caso de José Vayamos al libro De Génesis Capítulo 41 Versículo 25 Por favor Génesis 41 Génesis 41 25 Entonces Respondió José A Faraón El sueño De Faraón Es uno mismo Ya ahí José Está dándonos Una clave Sobre el sueño Porque recuerde Que en el sueño De Faraón No era uno Eran dos Se acuerdan Entonces José Le está diciendo A Faraón Tus dos sueños Son una misma cosa No nos vamos A complicar Tratando de interpretar Un sueño Y luego el otro Significan lo mismo Él avanza Y dice Dios ha mostrado A Faraón Lo que va a hacer Las siete vacas Hermosas Siete años Son Le está dando Un significado Al número Siete Son siete años En otras palabras El número siete Es literal En otros casos Los números Tienen una representación Simbólica Y las espigas Hermosas Son siete años Le asigna Un significado A las siete espigas El sueño Es uno mismo Vuelve a reiterar Oiga esto También Las siete vacas Flacas Y feas Que subían Tras ellas Son siete años Ahora vuelve A darle significado A otra cosa En este caso Son las siete Vacas Flacas Y las siete Espigas Menudas Y marchitas Del viento Solano Siete años Ahora él agrega algo De hambre Serán Ya no es solamente Que está hablando De que significan Siete años Sino que al ser Flacas Al ser delgada Las espigas Y las vacas José está hablando De siete años De escasez Ya me está copiando Entonces no es suficiente El número También tiene que ver La condición Del símbolo Si la vaca Representa riqueza En la Biblia Porque así lo representa Cuando un hombre Tenía dinero Tenía mucho ganado Si eso representa Riqueza Y yo lo trato De ahora utilizar En el sentido contrario O sea Son vacas Pues si la gorda Estaba en la abundancia La flaca Está en la pobreza Es sencillo Cuántos dicen amén Sigamos viendo Esto es Lo que le respondo A faraón Lo que Dios va a hacer Lo ha mostrado A faraón He aquí Vienen siete años De gran abundancia En toda la tierra De Egipto Y tras ellos Seguirán siete años De hambre Y toda la abundancia Será olvidada En la tierra De Egipto Y el hambre Consumirá la tierra Y aquella abundancia No se echará de ver A causa del hambre Siguiente La cual será Gravísima Ahora Él hace un resumen De todo lo que Acaba de explicar Y eso es lo que Usted debe hacer En lugar de complicarse Tratando de entenderlo Todo Diseccione el sueño La visión O la profecía Asígnele un significado A cada símbolo Luego de haber orado Luego de haber pedido Discernimiento Y habiéndole asignado Un significado simbólico Vuélvalo a unir todo Para que pueda entenderlo De una mejor manera Mira cuánto me están copiando Sigue diciendo José Otro dato Con relación al sueño Y él dice Y al suceder El sueño A faraón Dos veces Significa Que la cosa Es firme De parte de Dios Y que Dios Se apresura A hacerla Lo que Ahora José Nos está diciendo No es que Cada símbolo Tiene un significado Sino que el hecho De que los dos Sueños Hayan significado Lo mismo Representa Una confirmación Del Espíritu De Dios De lo que va a hacer No sé No sé si en alguna oportunidad Usted ha soñado Lo mismo Dos veces Alguien le ha pasado Eso Tal vez en alguna Oportunidad Usted se ha dado cuenta Que frecuentemente Tiene visiones Con los mismos Elementos Y eso Por sí mismo Tiene un significado ¿Cuánto me están Siguiendo? Lo que vemos Puntualmente Lo que les quiero Transmitir Es que una y otra vez Tenemos casos De profetas Que reciben Revelaciones Proféticas Y no se afanan Por entenderlo Todo Sino por entender Símbolo Por símbolo Hay otro caso Tenemos al profeta Zacarías Capítulo 4 Versículo 4 Por favor Búsquelo En el caso De Zacarías Él tiene Una particularidad Y es que Él empieza A preguntar Sobre lo que Está mirando Al ángel Que lo acompaña Ya habíamos hablado De Zacarías Y esta experiencia Espero que esté Conmigo En eso Y dice La escritura Que Zacarías En la parte Segunda Del versículo 4 Dice O pregunta Que significan Estos dos olivos Que están A la derecha Y a la izquierda Del candelabro Zacarías No pregunta Que significa Todo esto Zacarías Le llama la atención Algo en específico Y él pregunta Sobre ese símbolo Avance conmigo En el mismo capítulo Versículo B Versículo 11 En la segunda parte Del versículo 11 Estoy en lo correcto Si o estoy No estoy leyendo Estoy leyendo Incorrectamente Perdón Zacarías capítulo 4 Versículo 4 Lo que pregunta Es Que es esto Señor mío Esa es la pregunta De Zacarías Posteriormente Ahora sí En Zacarías 4 11 En la segunda parte Ahí sí Lo que pregunta Zacarías es Que significan Estos dos olivos Que están A la derecha Y a la izquierda Del candelabro Zacarías Empieza a poner Específico Ahora vamos a ir Al versículo 12 Del mismo capítulo En la segunda parte Zacarías Vuelve a hacer Otra pregunta Y dice Que significan Las dos ramas De olivo Que por los tubos Por los dos tubos De oro Vierten su aceite Dorado Lo que le quiero Transmitir No es complicarnos Con el texto Simplemente Llevarlo A comprender Como Daniel José Zacarías Como ejemplos No se Preocuparon Por entenderlo Todo de un solo Golpe Sino que Fueron Interpretando Símbolo Por símbolo Sus experiencias Y esto quizás Haga una gran Diferencia De lo que usted Ha hecho regularmente En su vida Por supuesto Para llegar a este punto Usted tiene que haber Caminado los puntos Anteriores Vuelvo y le repito Entender una experiencia En este nivel Simplemente Con su memoria No lo va a poder Lograr Va a tener que tener O lograr la disciplina De escribir Todo lo que recibe De parte De Dios Vamos ahora Al punto Número 7 O la herramienta Número 7 Cuando usted Logra Dividir Su experiencia En símbolos Ahora usted Tiene que buscar La sabiduría Para la debida Interpretación El discernimiento El discernimiento Viene por causa De una impartición Del espíritu Pero la sabiduría Viene por causa De el estudio Y la experiencia Ayúdeme Discernimiento Con fuerza Discernimiento Viene por causa De la impartición Del espíritu Diga ahora conmigo La sabiduría Viene por causa De el estudio Y la experiencia En otras palabras Si usted cree Que todo Lo va a lograr Entender A punta De oraciones Eso probablemente No va a ser suficiente Usted tiene que tener Disciplina Y compromiso Para el estudio De la palabra Y de los significados De ella Alguien dice amén Y esto es Determinante Vea por ejemplo Lo que dice El libro De proverbios Capítulo 9 Versículo 10 Nos habla De como el temor A Dios Es el principio De la sabiduría Se nos habla De la importancia De que al nosotros Inquirir En el conocimiento En el estudio En la revisión De la información Siempre lo hagamos Con la conciencia De que hay un Dios Que todo lo sabe Que todo lo revela Que todo lo muestra Si nosotros Entramos A buscar la sabiduría Con ese principio En nuestro corazón Se nos va A revelar Lo que está oculto Si usted Va a buscar La sabiduría Por jactancia Por orgullo Por vanidad Sépalo Que las puertas Estarán cerradas Para usted Corra ahora El libro de Isaías Capítulo 11 Versículo 2 Mientras que usted Lo busca Le leo Mis notas La sabiduría Es una especie De discernimiento En una esfera Natural La sabiduría Se puede definir Como Tener un lugar De percepción En nuestra vida Adquirido A través De la reflexión El estudio Y la experiencia Que nos habilita Para dar Consejos Sabios Es difícil Encontrar Un sabio Espontáneo En su mayoría Los sabios Necesitan Primero Cultivarse Ya sea Leyendo Investigando Compartiendo Con otros O relacionándose Con maestros En la materia Isaías 11 2 Dice Y reposará Sobre él El espíritu De Jehová Espíritu De sabiduría Y de inteligencia Espíritu De consejo Y de poder Espíritu De conocimiento Y de temor De Jehová Corra ahora De nuevo Al libro De Eclesiastes Capítulo 8 Versículo 1 Estamos hablando De como Es importante Que luego De haber diseccionado Su experiencia De haberla separado Simbólicamente Usted empiece A buscar El conocimiento La sabiduría Para entender El significado De esos símbolos Eclesiastes 8 1 Dice Esto es muy importante Quien como El sabio Quien como El que sabe Interpretar Las cosas La sabiduría Del hombre Ilumina Su rostro Y cambia La tosquedad De su semblante Te aconsejo Que guardes El mandamiento Del Rey Por el juramento Que pronunciaste Delante de Dios No te apresures A irte De su presencia Ni en cosa Mala Persistas Porque él Porque él Hará todo Lo que quiera Pues la palabra Del Rey Es soberana Y nadie le dirá Que haces El que guarda El mandamiento No conocerá El mal Esto me parece Que es para que Usted lo subraye El corazón Del sabio Disierne Cuando Y como Cumplirlo Cuando nosotros Estamos interpretando Proféticamente Alguna vivencia Necesitamos Sabiduría Para poder Saber Cuando Y como Se va a cumplir Lo que nos está Siendo mostrado Alguien puede decir Amén Yo Diga conmigo Yo Necesito Sabiduría Para tener Sabiduría Yo necesito Compromiso Disciplina Esfuerzo Y voluntad Vea lo que sigue Diciendo Porque para Todo lo que quieras Hay un tiempo Y un como Aunque el gran mal Que pesa Sobre el hombre Es no saber Lo que ha de ocurrir Y cuando Le haya De ocurrir Quien Se lo va A anunciar Usted debería Haber gritado Yo se lo voy a anunciar Dios está diciendo El problema Es que en la tierra No hay Sabiduría Del cielo No hay Conocimiento Y revelación Celestial Porque el problema Es que la gente Vive Corre Se fuerza Se estresa Porque no sabe Como Ni cuando Le van a ocurrir Las cosas Pero si Dios Se revela Nuestra vida Tú y yo Somos los llamados Para revelar Ese cuando Para revelar Ese como Para revelar Ese donde Para revelar Ese quien Alguien pudo haber Dicho amén La sabiduría Es determinante Recalco Que la sabiduría No se puede Alcanzar Solo mediante Una impartición Espiritual Debe existir Un esfuerzo Natural Importante A través Del estudio Sin olvidar Que la ausencia De conocimiento Nunca Será una excusa Esto es importante Nunca Que usted No tenga Conocimiento Es una excusa Delante de Dios Hay un principio Legal Que dice Que nadie Puede Alegar Que no Conocer La ley Y Dios Aplica El mismo Principio Con nosotros La Biblia Está escrita Y para su beneficio Está escrita En mil versiones En mil idiomas Cuando usted Llega y dice Señores Que yo no Sabía Que no podía Adulterar Dios No le va A decir Bueno Hijo Está bien Vamos a leer La Biblia Para que entonces Pueda vivir Correctamente No Dios No va A decir Eso Dios Escribió Su palabra Dios Escribió Sus Mandamientos Para que tú Y yo La podamos Conocer Pero cuando Hablamos De lo profético Dios Aplica El mismo Principio Dios Nos reveló Información No para que La leamos Solamente En el libro De salmos Porque dicen Cosas lindas O en el libro De proverbios Porque nos Motivan A tener Más Sabiduría Dios Quiere que nosotros Inquiramos Nos metamos En la palabra La podamos Utilizar Profundamente Si usted De las personas Hermano Que usted Abre su Biblia En la noche Y no puede leer Un versículo Porque se está Durmiendo No trate De decirme A mí Que usted Es un gran Intérprete De experiencias Proféticas Porque no Le creo Un verdadero Sabio E intérprete De los Secretos Del cielo Es una persona Que conoce La palabra Si usted Cuando yo le pregunto Que dice Juan 3 16 Tartamudea Para decirme Lo que dice Probablemente Hermano Usted tiene que Empezar Leyendo su Biblia Antes de Preocuparse Por interpretar Nada Que me está Siguiendo Vea lo que Dice Oseas 4 6 Corra Rápidamente Trate de Anotar Y luego Buscar Para que No dé Tiempo De todo Oseas 4 6 Dice la palabra Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Que Que le faltó Al pueblo De Dios Dios no dijo Pobre mi pueblo Que no conoce Pobre mi pueblo Que no sabe No Dios No dijo eso Dios nos advirtió Por culpa De no estar Informado Por culpa De no Amar Mi palabra Mi ley Por culpa De no Tener Conocimiento Mi pueblo Fue destruido Oiga esto Por cuanto Desechaste El conocimiento Yo te echaré Del sacerdocio Puesto que Olvidaste La ley De tu Dios También yo Me olvidaré De tus hijos Y Dios Se pone dramático No con esta amenaza Que yo no creo Que a usted le guste Que se la apliquen Sobre su casa Dios dice Porque ustedes No amaron Mi ley Saben estos días Tal vez la gente Se sorprende De lo que uno Les puede enseñar O no se si será Humildad O falta de humildad Pero que Y algunos me han dicho Hermano Y usted de donde Sabe tanto Y como hace usted Para saber todo eso Hermano La única manera Es leyendo la Biblia Y tal vez usted dice Wow Pero como hace Para entender aquí Para ordenar allá Y para explicarme Esto de esta manera La única forma Es leyendo la Biblia Tal vez quizás En lugar de estar Viendo la novela Todas las noches Usted tiene que apagar El tele Y ponerse a ver A leer la Biblia Si lo que usted quiere Es alcanzar sabiduría En lugar de invertir tiempo Tanto, tanto Durmiendo Los sábados En la mañana Usted puede levantarse Más temprano Y empezar a leer su Biblia O sea Todo tiene que ver Con prioridades Si usted realmente Ama el universo profético Si usted realmente Está apasionado De conocer Los secretos de Dios Cuando yo le hablo De estas cosas Usted no hace cara De Ay que pereza Ya me está hablando De eso Si no que usted dice Que emocionante Ahí está la respuesta Alguien dice amén Siguiente punto Número 8 Usted debe comparar Con las escrituras Todo lo que a usted Le empiece a revelar El Espíritu Santo No lo tenga Por una verdad Hasta que usted Lo compare Con la palabra Si usted no alcanza A comparar Una revelación Que usted tiene Con la Biblia No la tome Por cierta No pierde el tiempo No se desgaste No se martirice Recuerdo que En alguna oportunidad Una hermana De esta congregación En algún momento Se me acercó Y me empezó A explicar Sobre un nuevo método Que había descubierto De liberación Yo me le quedé Viendo atentamente Y tratando De escucharla Cuando ella me empezó A comentar Sobre sus experiencias Ella como quería Buscar aprobación De mi parte Y yo la verdad Es que no le pude Aprobar lo que ella decía Porque en gran medida Lo que ella estaba Viviendo O transmitiendo Tenía que ver Con sus propias Experiencias Para liberar A cierto tipo De gente Aunque en la Biblia No recomienda Hacerlo de esa manera Es más Yo podría catalogar Que hasta ese método Peligroso es Porque parte De la dinámica Era en su momento Preguntarle Al demonio Como había entrado A la persona Yo le pregunto A usted Usted cree que El demonio Le va a decir La verdad Pero esas cosas Pasan Pasan En las iglesias Apostólicas Y proféticas Por supuesto Tuvieron que hablar Con la hermana Y explicarle Las mil cosas Que necesitaban Explicarle No era una mujer Neófita Era una mujer Llamadura En la escritura Sin embargo Por la experiencia De algún momento Por la situación Puntual Que pudo haber vivido Donde quizás Alguna técnica Le funcionó Eso no estaba En la Biblia Por lo tanto No es considerable Como válido Alguien dice Amén Le vuelvo a insistir Hay cosas Que Dios Nunca va a decir Y hermano Y como hago yo Para saber si Dios Lo va a decir O no lo va a decir Muy fácil Ya está escrito Dios no va a brincarse Su palabra Ni sus principios Para traerte a ti Una revelación profética Es más En algunas oportunidades Y tal vez Lo vuelva a reiterar Más adelante Sucede Que te encuentras Gente Que tiene Un don profético Que tiene Revelaciones proféticas Pero no tiene Una vida de integridad No tiene una vida De congregación Congregacional No tiene cobertura La pregunta es Dios va a utilizar A un profeta En esas condiciones Usted va y revisa En la Biblia A cual profeta Dios usó Que no estuviera Viviendo en orden Que no estuviera Viviendo en santidad A cual profeta Dios usó En esas características A ninguno Pues entonces hermano Yo no le puedo Recibir su palabra Vea lo que tengo Por acá Indudablemente El mayor riesgo Que corren Las personas Cuando prestan Atención A sus revelaciones Y tratan De interpretarlas Es que su doctrina Cristiana esencial Se vea Afectada Si este don No se utiliza De forma responsable Termina siendo Muy fácil Que la gente Pierda El rumbo Correcto Dejan de buscar A Cristo Como la respuesta Para su vida Porque dentro De sus experiencias Creen poder Encontrar Las soluciones Que necesitan Para evitar Esos abusos Lo más recomendable Es que las experiencias A su interpretación Siempre sean Analizadas En base A las escrituras No se si ya lo dije Acá Pero cuando usted Revisa Las principales Doctrinas Que se han Perdido Y han basado Su fuente En el cristianismo Han sido lideradas Por profetas Y en base A revelaciones Personales Les cité El caso Del islam Con el Con el profeta Mahoma Y les cité También el caso De los mormones Con su profeta Joseph Smith Si no me equivoco Y estos personajes Recibieron mensajes Propios Que se salían De la escritura Y entonces Ellos creyeron Que esas añadiduras Eran válidas Y no son Válidas No lo fueron ayer No lo van a hacer hoy Y no lo van a hacer mañana Decimos amén Novena herramienta Para que usted Lo anote por ahí Después de que usted Empieza Con toda esta dinámica Con todas estas Herramientas A orar Pedir Buscar sabiduría Pedir discernimiento Cuando usted empieza Con cada uno De estos puntos Llega una Un momento Donde usted Tiene que empezar A calzar Las piezas Del rompecabezas Evidentemente En este tipo De discernimiento Sigue vigente La necesidad De interpretar No obstante Es indispensable Hacerlo Amparándose Siempre En las escrituras Hay varios puntos Que yo le quiero Mencionar ahora Que le van a ayudar A usted A obtener Significados De los símbolos Usted me va a decir Hermano Me soñé Con una cosa Rara Con un bicho Extraño La forma Era esta El color Era este Cómo hago Para entender El significado Le voy a dar Algunos puntos Que usted va a poder Anotar Para poder Ayudarle A entender Mejor Los símbolos De sus profecías De sus sueños O de sus visiones La primera cosa Es que usted Se tiene que convertir En un arqueólogo Que le parece Lo puede anotar así Para que se acuerde Convertirme En un arqueólogo Que quiere decir esto Quiere decir Que así como Un arqueólogo Cuando encuentra Un esqueleto Fosilizado Tiene que empezar A retirar Con delicadeza El polvo La piedra La basura Que rodea El esqueleto Usted tiene que hacer Lo mismo Con los símbolos De sus experiencias Usted tiene que empezar A retirar Delicadamente Todo lo que es El escombro Que le está impidiendo Llegar a la esencia De esos símbolos Usted me dice ¿Y de qué me está hablando? Hay tres cosas Que distorsionan El símbolo Número uno La cultura Número dos El lenguaje Y número tres La tecnología Le voy a explicar Cada uno No se preocupe Cuando hablamos Del lenguaje Le pongo un ejemplo Si usted Es una persona Del campo Un campesino Que le gusta Labrar la tierra Y de repente Usted se ve Con un machete Cortando pasto Y usted escribe Que se vio Con un machete Y usted trata De encontrar En la Biblia Un machete Nunca va a encontrar Esa palabra Pero cuál Símbolo Se parece Al machete En la Biblia Que me ayuda Muy bien Cuando usted Tiene un lenguaje Muy criollo Por decirlo así Con cariño Muy popular O mejor dicho Muy pachuco Es muy probable Que usted Vaya a tener problemas Por encontrar Las cosas En la Biblia Y no las va a encontrar Porque no hay Versión Reina Valera Pachuco Así que Trate de encontrar La vinculación De los símbolos Con el lenguaje Bíblico Es más Dependiendo De la versión Que usted tenga Se va a encontrar Que hay palabras Que ya no usamos En el español Muy probablemente Son lo mismo Que usted Hoy Está usando Pero tiene otro nombre Le hablo Por ejemplo Del contexto De la tecnología Usted se va a soñar Con televisores Con celulares Con refrigeradoras Se va a soñar Con toda clase De cosas Como automóviles Autobuses Aviones Y usted va y busca El avión En la Biblia Y no lo va a encontrar Usted tiene que Quitarle La capa Que distorsiona Ese símbolo Y llegar a la esencia Hacerse preguntas Como Para que sirve Esto Para que funciona Le pongo Un ejemplo Que también Lo he utilizado En el pasado Si usted se soñara Con un refrigerador La pregunta es Para que sirve Un refrigerador Para preservar Los alimentos Que hay en la Biblia Que preserve Los alimentos Muy bien Hermano Entonces Ya hay una relación Simbólica Que usted puede trazar Distorsionando Perdón Quitándole Las capas Distorsionadoras Al símbolo Voy ahora Con la cultura Nuestra cultura Por ejemplo Es una cultura Tropical Usted sale Al bosque O a la selva Y que va a encontrar Ahí Mangos Bananos Vaya y búsquese Un mango En la Biblia No lo va a encontrar Búsquese un banano En la Biblia No lo va a encontrar Pero sin embargo Hay frutas Bíblicas Por ejemplo Que tienen una relación Con las frutas Con las frutas Que nosotros tenemos Hay cosas Que se utilizan Para cierto tipo De trabajos En nuestro contexto Que son diferentes A las bíblicas Por nombre Pero sirven Para lo mismo Entonces la cultura Va a condicionar Muchas cosas Por ejemplo Yo alguna vez De una enseñanza Sobre la palabra De Dios En base al libro De Isaías 55 Donde me habla De que la palabra De Dios Es como lluvia Y como nieve Yo tengo que investigar De la nieve Aunque yo nunca había Nunca haya visto La nieve Nunca haya tocado La nieve Y el contexto Hebreo Tengo que entenderlo Desde esa perspectiva Son culturas Distintas Cuanto me están siguiendo Entonces usted Tiene que Hacer de arqueólogo Empezar a retirar De la basura Los escombros A su símbolo Y preguntarse Cosas esenciales Para que sirve Que forma tiene Como lo utilizo En la experiencia Que función Ocupa Dentro de la profecía Del sueño O de la visión Segunda cosa Que le voy a dar Como consejo Para que usted Pueda ayudarse A entender Sus símbolos Utilice La ley De la primera Mención Usted cuando Encuentra Un símbolo En su experiencia Y lo empieza A buscar En la biblia Se va a dar Cuenta Que hay Muchísimas Relaciones Con ese mismo Símbolo Se lo va a encontrar En génesis En éxodo Levítico Números Deuteronomio Y si le va Bien Y si le va bien Hermano Se lo va a encontrar En todos los libros De la biblia Con un significado Simbólico Distinto Entonces La ley De la primera Mención Que significa Que la primera Vez que aparece Un símbolo En la biblia Ya esa Primera aparición Le está dando Una representación Simbólica Voy a poner Un ejemplo También para que Usted me entienda Dios Creó al hombre En que día Cuál Muy bien El día Número 6 El sexto día A partir de ese momento Se establece Que el número 6 Significa Humanidad Hombre Por eso es que En apocalipsis Se nos habla De la marca De la bestia Bajo un número ¿Cuál es el número? 6 6 6 Ahí no es solamente El número 6 Sino que también Está hablando Del número 3 Un número Que se repite Tres veces No lo quiero complicar Solamente le quiero Hablar de como El diablo Trata de imitar Lo que Dios Estableció Porque Dios También es 3 en 1 Padre, Hijo Y Espíritu Santo Entonces el número 3 No habla de la Perfección de Dios Habla de la Perfección humana Que trata de tomar Ese gobierno Para que usted Lo entienda Voy a ponerle Otro ejemplo Dios descansó El séptimo día Porque se dio cuenta Que todo estaba en orden Todo estaba bien Que curioso Que el número 7 Termina significando Perfección La primera vez Que aparece En este caso Un número Ya le está aportando Un significado La primera vez Que aparece un mueble La primera vez Que aparece un color En la Biblia Ya le da Un significado Cuantos Están conmigo Y no se han dormido Levante la mano El que está dormido Aleluya Me quedé sin gente Número 3 O tercer significado O tercer consejo Perdón No tercer significado Un análisis Balanceado Resulta que El símbolo Que usted encontró Aparece en el libro De números Y números Es un libro Descriptivo Donde menciona Y menciona Y menciona Un montón de cosas Resulta que El símbolo Te apareció Por primera vez En el libro De reyes Otro libro Descriptivo Entonces usted Hace un análisis Balanceado Con toda la información Que usted recibe Usted empieza A buscar El símbolo En todas las veces Que le aparece En la Biblia Ahora usted me va a decir Hermano Como usted puede Haber hecho eso No yo no lo hice Lo hizo la computadora Usted hace una revisión Del símbolo Donde quiera Que aparezca En la Biblia Y usted Toma todo eso Y hace un análisis Balanceado Quiero por ejemplo Ayudarlo Porque sé que esto Puede ser confuso Si uno lo habla Teóricamente Y no lo pone En la práctica Quiero darle ejemplos El caso por ejemplo Del siervo Del venado Aparece en la Biblia En el libro de Salmos Capítulo 42 Versículo 1 Y en el libro De lamentaciones Capítulo 1 Versículo 6 Le voy a leer Los dos textos Salmos 42 Versículo 1 Búsquelo Aleluya Salmos 42 Versículo 1 Dice Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Oh Dios El alma mía Busque ahora Lamentaciones Por favor Versículo 1 Perdón Capítulo 1 Versículo 6 1 6 Dice Desapareció De la hija De Sion Toda su hermosura Sus príncipes Fueron Como siervos Que no Hayan Pasto Y anduvieron Sin fuerzas Delante Del perseguidor Si yo me doy cuenta Los dos textos Tienen una relación Simbólica El siervo Se presenta Como una figura Que tiene necesidad Una figura Frágil Una figura débil En la primera Brahma Gime Se duele Por encontrar agua En la segunda No encuentra Pasto No es una criatura El siervo Fuerte Vigorosa Sino que se basa De su Agilidad Para lograr Lo que necesita Y en este caso Se nos muestra Un siervo Débil Pero vamos a buscar Otro texto Busque Isaías Capítulo 35 Versículo 6 Isaías 35 Versículo 6 Oiga esto Entonces El cojo Saltará Como un siervo Y cantará La lengua Del mudo Porque aguas Serán cavadas En el desierto Y torrentes En la soledad El siervo En este caso Significa una cosa Totalmente distinta Antes era una cosita Frágil y débil Que andaba buscando Comida y agua Y ahora Resulta que es un animal Que refleja Alegría Gozo Celebración ¿Cuánto me están copiando? Entonces Si yo me quedo solo Con los primeros textos Mi interpretación Del siervo En mi sueño En mi visión O en la profecía Que yo reciba Va a estar limitada Porque el siervo No solamente Representa fragilidad También representa Gozo Júbilo Y celebración Usted necesita Revisarlo todo Le pongo otro ejemplo Dando uno Un seminario Una hermana Me preguntó Sobre el simbolismo De la serpiente Y ella me hizo Una pregunta Muy interesante Porque yo le había dicho Que si usted se sueña Con una serpiente Es como que usted Se esté soñando Con un demonio No porque yo lo piense Porque bíblicamente La serpiente Siempre que aparece Tiene una relación Negativa Y además espiritual En el caso de Eva Es el más famoso Pero también Dios Nos dice Que íbamos a hollar Serpientes y escorpiones Entonces Si a usted se le aparece Una serpiente En su experiencia Usted no puede pensar Que la serpiente Seguramente significa Alegría o bendición De Dios Eso sería absurdo Bíblicamente hablando Pero la hermana Me hizo Una pregunta interesante Ella me dijo Mi madre Toda la vida Me había dicho Que la mujer Tenía que ser Sagaz Como una serpiente Yo me quedé pensando Y yo me fui a estudiar Específicamente La palabra serpiente Víbora Y cualquier otro sinónimo Que hubiera en la Biblia Y me di cuenta De algo curioso El 98% De las veces Que aparece en la Biblia La palabra serpiente O cualquier derivado Tiene una connotación Negativa Espiritual Y de demonio Pero hay unas pocas ocasiones Dos si acaso Donde a la serpiente Se le relaciona Como una animal Inteligente Y precisamente Sagaz Entonces Cuando yo hago Un examen De estas cosas Por supuesto Hay una pequeña puerta Para que yo pueda decir Que la serpiente Significa sagacidad Pero la pequeña puerta Es tan pequeña Que también es peligrosa De que usted trate De interpretar Una vivencia Profética Equivocadamente Entonces Lo mejor Que usted puede hacer Repito Es hacer un análisis Balanceado De el símbolo Que usted tiene Usted ahora Debe estar pensando Ay hermano Cuánto tiempo Me voy a llevar Para entender Una sola profecía Hermano Quizás toda su vida A la hora De llevar a cabo Un estudio Amplio De los simbolismos Siempre le debemos Dar prioridad Y yo lo recomiendo Así Al Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque cuando nosotros Hablamos del Nuevo Testamento En relación Con el Antiguo Testamento Hay simbolismos Que cobran Un sentido distinto Por ejemplo La sangre En el contexto Del Antiguo Testamento Tiene una connotación Distinta En el Nuevo Pacto Usted me habla Usted me habla a mí De la sangre De Cristo Y eso que produce Salvación Sanidad Pero si yo hablo De sangre En el Antiguo Testamento No hablo De esos mismos elementos ¿Me está siguiendo? Hablo de sacrificios Probablemente Idolatría Paganismo Muerte Entonces Siempre Trate De poner En otras Palabras El Nuevo Pacto Por encima De la interpretación Del Antiguo Pacto Aunque el Nuevo Y el Viejo Testamento Son una misma cosa Quiero ponerle Por ejemplo El caso Del Escorpión Busque el Libro De Lucas Capítulo 10 Versículo 19 Lucas 10 Versículo 19 Dice He aquí Os doy potestad De hollar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza Del enemigo Y nada Os dañará El escorpión En este caso Tiene una connotación Demoníaca Pero vamos a ver El ejemplo Del Antiguo Testamento Deuteronomio 8 15 Por favor Búsquelo Deuteronomio 8 15 Que te hizo Caminar Por un desierto Grande y espantoso Se está refiriendo Dios a sí mismo Es más Lea el 14 Conmigo Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová Tu Dios Que te sacó De la tierra De Egipto De casa De servidumbre Que te hizo Caminar Por un desierto Grande y espantoso Lleno de serpientes Y de escorpiones Y de sed Donde no había agua Y él te sacó Agua de la roca Del pedernal Lo que estamos viendo En relación Con el escorpión Del Nuevo Testamento Es que en el antiguo Representaba Una prueba Dada por Dios O una prueba Que Dios había puesto En el camino De su pueblo Cuanto me están copiando Siempre es una connotación Negativa Pero no es la misma Negatividad Que se ve En el antiguo pacto Que en el nuevo pacto Alguien dice amén Seguimos adelante Con más consejos Número cuatro Imponga la Biblia Ante los estereotipos Siempre que usted Vaya a interpretar Algún símbolo Use la Biblia No use Su estereotipo O su cultura O su Pseudo conocimiento Bíblico Nunca me voy a olvidar De la gente Que dice Así dice la Biblia Así dice la palabra De Dios Y luego te dicen Un refrán No sé si alguna vez Lo ha escuchado Y la gente Se la cree Y algunos gritan Amén No cual amén hermano Eso no dice la Biblia Aunque el refrán Sea muy bonito Y muy bueno No es bíblico Le voy a poner Varios casos Para que usted Lo pueda ver Y uno que es Bien dramático El color negro El color negro La mayoría de la gente Lo relaciona negativamente Siempre se habla De pecado Y de oscuridad Y si yo hiciera Que una encuesta Me daría la misma El mismo resultado Que la mayoría de la gente Pero bíblicamente El negro No está relacionado Ni con pecado Ni con oscuridad En el sentido malo El negro Está relacionado Con el juicio De Dios Con la hermosura Masculina Con la sanidad O también Con el luto Vamos a buscar Por ejemplo Levítico Capítulo 13 Versículo 37 Levítico 13 Versículo 37 Donde se nos habla Del color negro Como un color Que refleja Sanidad Oiga esto Mas si le pareciere Que la tiña Está detenida Y que ha salida En ella El pelo negro La tiña Está sanada Él está limpio Y limpio Lo declarará El sacerdote El color negro En el cabello En este caso Representaba Sanidad Voy a buscarle Otro Hermosura Masculina Cantares 511 Búsquelo Esto lo compartí En el seminario Laboratorio De sueños Pero lo retomo Porque es importante 511 Dice Su cabeza Como oro Finísimo Sus cabellos Crespos Negros Como el Cuervo Sus ojos Como palomas Junto a los Arroyos De las aguas Que se lavan Con leche Y a la perfección Colocados La amada La novia La esposa Está hablando De su marido Y refiere El color negro Como hermosura Masculina Pero hay otros casos Por ejemplo Hablemos del Cuervo Un animal negro Un ave negra La gente Si usted le pregunta Que significa el cuervo Le va a decir Que es un ave De mal agüero O una cosa fea Mala El cuervo En la Biblia No representa Ni cosa fea Ni cosa mala En la Biblia El cuervo Representa Un embajador Del cielo Lo vemos En el caso De Noé Cuando él Necesita saber Si el agua Es o no En la tierra Si está o no Está en la tierra Usa primero Un cuervo Elías Es alimentado Por cuervos Voy a otro caso La piedra Onise Es una piedra Negra Que está Dentro de las piedras Que se coloca El sacerdote En su pectoral Así como hay una piedra Amarilla Una piedra verde Dios escogió Una piedra negra Que representa El pectoral Representa santidad Representa pureza Entonces Cuando nosotros Vamos a interpretar El color negro En una experiencia No podemos creer O pensar Que nos están hablando De un asunto Malo o negativo Sino más bien De algo Que tiene Un significado Más Profundo Quiero ponerle Otros ejemplos Vaya por favor A Génesis Capítulo 2 Versículo 12 Génesis 2 12 Se nos está hablando De la condición Del jardín Del Edén De la pureza De la perfección De la creación De Dios Y se nos dice El versículo 11 Para ayudarle A entenderlo mejor El nombre Del uno Era Pizón Este es el que rodea Toda la tierra De Ávila Donde hay oro Y el otro De aquella tierra Es bueno Allí también Hay Bedelio Y Onise Una piedra negra Que era apreciada En gran manera En aquel tiempo Era una cosa Valiosa Quiero que usted Busque Éxodo 28 Versículo 9 Éxodo 28 9 Vea que hermoso Lo que dice acá Y tomarás Dos piedras De Onise Piedras negras Y grabarás En ellas Los nombres De los hijos De Israel Se nos está diciendo Que el color negro También representa Pacto Compromiso De Dios Con la humanidad Y con nuestra Descendencia Sigo hablándole De algunos Otros casos Le mencioné El cuervo Por ejemplo Pero Quiero hablarle De otro elemento El diamante Para poner otro ejemplo La mayoría De la gente Cuando en la Biblia Se habla Del diamante Cree Que se habla De riqueza Y la Biblia Nunca Que habla Del diamante Lo relaciona Con riqueza Sino con dureza La mayoría De las mujeres Cuando les dicen Diamante Se ven Como reinas Verdad Joyas Corona Y todo el asunto Pero la Biblia Nunca relaciona El diamante Con una piedra Preciosa A diferencia Del Onise Por ejemplo Que si es una Piedra preciosa El diamante Es apreciado Por su dureza Ezequiel 3.9 Por ejemplo Dice Se lo leo Para que lo anote Y no lo tenga Que buscar Ezequiel 3.9 Como el diamante Más fuerte Que el pedernal He hecho Tu frente No los temas Ni tengas miedo Delante de ellos Porque son Una casa Rebelde También usted Va a encontrar La relación Del diamante Con dureza En Jeremías 17.1 Y en Zacarías 7.12 Le pongo Otro ejemplo Para terminar Y le comparo Dos insectos Si yo le preguntara A usted Cuál es el significado Bíblico De la abeja En la Biblia Y le pregunto Si es positivo O negativo Cuantos dirían Que es positivo Cuantos creerían Que la abeja Representa algo Positivo En la Biblia Levante su mano Con valor Vamos con valor Así que usted diga Yo estoy seguro Ok Vuelva a ver A los que levantaron La mano Los demás Yo pregunto Ustedes creen Que la abeja Es algo negativo En la Biblia Levante su mano El que cree Que la abeja Es algo negativo En la Biblia Bueno parece Que todos Todos Dijeron Que era algo Negativo Algo positivo La abeja Ahora yo les pregunto Cuantos creen Que la avispa Es algo Positivo En la Biblia Levante su mano Ok Cuantos creen Que la avispa Representa algo Negativo En la Biblia Levante su mano Ok Muy bien Ahora vamos a hacer La comparación Cuantos pensarían Cuantos pensarían En relación Con la avispa Que la abeja Es algo Positivo En la Biblia Cuantos preferirían Una abeja Que una avispa Bíblicamente hablando Cuantos prefieren Una abeja Que una avispa Ok Muy bien Cuantos Preferirían Una avispa Que una abeja Bíblicamente hablando Una avispa Que una abeja Menos Bueno le voy a dar Una buena noticia La abeja Representa algo Negativo En la Biblia La abeja Pero usted Con que la relaciona Con la miel Y esa relación Está incorrecta Bíblicamente La abeja Representa Un enemigo Y la avispa Dios la utiliza En varios textos Como embajadores Del cielo Para defendernos A nosotros Usted podría Hasta relacionarlo Si usted fuera Atrevido Con ángeles Imagínese Yo un día Aún confundido Tal vez como la mayoría De los que levantaron La mano Yo escuchaba La canción Esta famosa De Juan Luis Guerra Y yo decía Que tipo Más hereje Cantar es Yo era Un ignorante Hermano Porque lo que Él canta Es absoluta Y completamente Bíblico Si usted Revisa La canción De él De las avispas Aunque parece Algo Que es muy Pero muy Comercial Usted se da cuenta Que es 100% Bíblico Es más Hasta en internet Usted se va a encontrar Como cada frase Tiene un sustento Bíblico Así que lo motivo A que así como yo No le pase lo mismo No juzgue las cosas Con sus estereotipos Juzgue las cosas Bíblicamente Porque son demasiadas Las veces Que esas cosas Nos pasan En todos los sentidos Le voy a decir algo Para que usted entienda La importancia De esto No es lo mismo En la Biblia Un perro Que un lobo Que un coyote Que un chacal O que una hiena Aunque todo se parece Todos representan Espíritus Inmundos distintos Y a veces La gente Le ve cola Le ve orejas Le ve que ladra Y ya dice Este es un perro No tal vez No es un perro Usted necesita Profundizar más Necesita entender Mejor El significado De si es un perro Un lobo Un coyote Un chacal O una hiena Así que lo dejo ahí Para que no duerma Quinto consejo Para ir terminando Y que usted Y yo No concluyamos Tan tarde Busque un consejo O un consenso De sabios Si usted sabe De gente Que conoce De Biblia No un Atarantado Hermano Alguien que realmente Sepa de Biblia Busque y pregúntele Cuál es su opinión De acuerdo De acuerdo A un símbolo O a un significado Simbólico Y usted vaya Y junte Toda esa información Y llegue A sus propias Conclusiones Proverbios 15 22 Dice Donde no hay Consulta Los planes Se frustran Pero con multitud De consejeros Se realizan Proverbios 15 22 Para que usted Lo anote Este texto Es realmente Interesante Pero nos dice Algo que ya Todos sabemos Pero que muy poco Ponemos en práctica Si usted ve Que su información Su búsqueda Y todos estos consejos No le han ayudado Vaya y busque Gente que sabe De Biblia Y pídale consejos Pídale colaboración No le vaya Y le pida una consejería Para entender un símbolo Solamente haga una pregunta Con sabiduría Con madurez Quiero leerle algo Aquí que tengo Separar Una profecía Una visión O un sueño Por símbolos Va a permitirle Llevar a cabo Todos los procesos Que ya hemos descrito No se apuren Encontrar el significado Si considera Complejo Algo en especial No se desanime Si no entiende Los símbolos De su experiencia Cada pieza Está ahí Por una razón Aísle cada pieza Para encontrar Su significado Al entender Las piezas Pequeñas Usted recibirá La interpretación Del sueño Entero O de la profecía O de la visión Una vez Que la experiencia Está dividida En partes Tenemos que entender El significado De cada parte Una vez Que tenga Un corazón Dispuesto Para escuchar Para escuchar Ore a Dios Para que le Rebele Acerca de cada Parte del sueño De la profecía O de la visión Pregunte a Dios ¿Qué podría significar Ese pedazo? Después de preguntar Escuche para ver Si recibe Pensamientos O impresiones De parte Del Espíritu Santo Amado Y amada Si le dije Que requería Compromiso Disciplina Para entender Sus experiencias Proféticas Usted también Necesita Paciencia Muchas cosas Hoy se resuelven En segundos Usted va y pide Una hamburguesa McDonald's Cuando tiene hambre Y se la sirven En cinco minutos Usted va al microondas A calentar agua Porque quiere tomar café Y en cinco o dos minutos Ya tiene su agua caliente Todo hoy es instantáneo Pero Dios no está apurado Por más que usted corra Se desespere Se estrese Dios no se va a apurar Con usted hermano Alguna vez escuché El consejo De un hombre mayor Que me decía Nunca deje Que las preocupaciones De otra persona Se las trasladen a usted Si alguien está preocupado Si alguien está Angustiado Usted trate de ayudarle Pero no se preocupe Y se angustie Como esa persona Porque no es su preocupación Ni su angustia Y Dios Dice exactamente Lo mismo con nosotros Ustedes están apurados Ustedes quieren interpretar Quieren saber Ah bueno Tendrán entonces Que buscarme a mí Dice el Señor Y yo me revelaré A ustedes No crean que les voy a hacer El camino fácil Este camino no es fácil Si usted estuviera metido en brujería O en hechicería Usted va y se lee Un libro rápido Y usted entiende Lo que significa Su sueño De acuerdo a la brujería O a la hechicería Pero en este camino No estamos Para pensar Que va a ser Largo O ancho O ancho Y fácil Nuestro camino es Angosto Y largo Entonces Si usted camina Con esa conciencia Usted no se va a frustrar No se va a enojar No se va a resentir Y como yo le dije Uno de estos días En el camino Usted se dará cuenta Que es más importante El proceso Que la conclusión Cuando usted entiende Que Dios nos revela A través de profecías Sueños O visiones Sus Conocimientos Y nosotros No lo podemos entender En principio Lo que Dios Está diciendo es Ven y búscame a mi Dios no está preocupado En la gente Que dice Que quiere Conocer Lo que el tiene En sus manos Dios quiere Gente Que quiera Conocerlo a el Así que que le parece Si usted y yo Nos ponemos de pie Porque con este mensaje Quisiéramos Abrir un espacio En el altar Pedirle a los músicos Que puedan subir Por unos minutos Nada más Una, dos canciones Para que todo aquel Que está entendiendo Genuinamente Este mensaje Que parece muy teórico Pero que realmente Es práctico Pueda encontrar En este altar Un lugar Para decirle Al Espíritu Santo Por más que sepa Y por más que entienda Yo lo que quiero Es conocerte a ti Lo que yo anhelo Y lo que yo deseo Es conocer Cada vez más Profundamente a Dios Si yo sé Que él tiene regalos Si yo sé Que él tiene bendiciones Pero aún más Que eso Mi anhelo está En conocer su corazón Así que los músicos Nos van a dirigir Pero yo quiero que usted Cierre sus ojos Y mientras que yo estoy orando Si usted desea Acercarse acá Hágalo Hágalo para presentar Una oración Para presentar Una adoración Con su corazón A Dios Bendito Rey de Gloria Hoy Justo terminando Y comenzando Al mismo tiempo La primera mitad Y la segunda mitad De esta escuela profética Te pedimos Padre Que en nosotros Haya una conciencia De búsqueda Una necesidad Por conocerte más Por verte Por mirarte Por entenderte Profundamente Que tu corazón Nos sea mostrado Aún más allá De cualquier interpretación Que nuestro enfoque Nunca se pierda Que nuestros pisadas Nunca se extravíen Que no haya jactancia Que no haya orgullo Ni vanidad Que en nuestros corazones Haya entrega plena Haya la voluntad De cada día Presentarnos En el altar tuyo Gracias por ver el video